Él es Alfonso Gómez, vive en el barrio Buenos Aires, tercera etapa y desde hace algún tiempo le da su apoyo, amor y vivienda a gatos que han sido abandonados en cercanías a su casa. Hoy cuenta con 18 ejemplares de esta especie. Al comienzo tenía dos gaticos, entonces la gente comenzó a traer acá en el barrio gatos y los dejaban botados. Entonces yo me condolí y comencé a recogerlos. Ya tengo 18 gatos y ya me veo en apuros para sostenerlos, para la alimentación. He tenido problemas con los vecinos porque ellos se posean acá afuera, se montan al techo. Muchas veces me mataron dos gatos una vez envenenados, otras veces los golpean con palos, los maltratan. Alfonso asegura que no cuenta ya con los recursos suficientes para alimentarlos. Por eso afirma que tiene el espacio para darlos en adopción a quienes les puedan dar una mejor condición de vida. Entonces si hay alguna persona de buen corazón que quiera adoptar los gaticos, ellos son mansitos, ellos no son agresivos. Están vacunados, los recién vacuné, entonces yo quisiera que ustedes me ayudaran. Las personas que quieran ayudarme o quieran adoptar un gato me pueden llamar al 320-920-7422. Yo vivo acá en el barrio Buenos Aires, tercera etapa. Con mucho gusto yo se los llevo hasta la casa. Quien quiera ayudar al señor Alfonso Gómez con la adopción de un gato o con alimentación o esterilización, se puede comunicar al número de celular 320-920-7422. Gracias. Gracias. Gracias.